Y se de Flans sufre caída en pleno concierto. La cantante Yse Olivo protagonizó un bochornoso episodio durante el concierto que Flans y Pandora ofrecieron en el Auditorio Nacional, concierto donde ambos grupos cantaron sus más grandes éxitos musicales como parte de su gira llamada Inesperado Tour, la cual se anunció a mediados del año pasado y que ha sido todo un éxito. Y la cereza del pastel fue cuando Yse de Flans decidió bajar del escenario y entrar en contacto con el público que las fue a ver. Resulta que la cantante estaba muy feliz interpretando a cada paso y en ese momento comenzó a caminar por las butacas mientras los fanáticos la ayudaban dándole la mano para que continuara con su trayecto. Pero Yse se confió a tal punto que le soltó la mano a quienes la sostenían y como toda una rockstar se lanzó hacia el público. Ante la sorpresa de los presentes, que no solo no se esperaban la acción de Yse, sino que estaban grabando, la cantante se dio tremendo clava al suelo. Ella quería volar pero no agarró buen impulso. A pesar del bochornoso momento, Yse se levantó como toda una profesional. Con una gran sonrisa en la cara, regresa al escenario para terminar con su interpretación. Y cerrando con un breve comentario entre risas. ¿Cómo ves, Mimi? Les pido ayuda y por estar en el celular me dejan sola. Pobre Yse, con esta generación que lleva el teléfono pegado a la mano. Pero lo cierto es que hay que reír para no llorar. Y fue la misma cantante que publicó el video en su cuenta de Instagram después de que este se viralizara y en el pie de la publicación puso lo siguiente. Aquí la caída, ayúdenme, no se nací. A lo que sus fans respondieron comentando lo siguiente. Te entregaste al público, admiro tu energía, querida. Ja, 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 pido perdón por reírme pero prometo que yo en Guadalajara sí te ayudo. Oye, ¿y no te lastimaste? Estás chiquita, hay que cuidarte. Muy apropiada la canción para el momento. Ja, 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 recuerdo perfecto el suelten sus celulares y mejor ayúdenme. Caída que pasará la historia, pero que sin duda deja también un mensaje. Señores, si van al concierto de su artista favorito, suelten esos celulares, disfruten del momento y recuerden que pagaron por ir a verlos en persona. Eso tiene sentido para mí. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV.